es porque Raptor es muy feo no hay que hay una lleva agárrala tu mientras nosotros distraemos ah vale 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 distraele distrae con Thor le cuento un chiste la花ika era guapo oye gente esta puerta esta protegerla con laser vamos a tener que desactivarlos antes de salir mira un podrido me dice que tenemos que ir por este lado ah vale 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 por aqui la ha abierto vamos vamos avanza a la puerta vamos a estar a la llave ¡Muy bien!